Tauro, este es un mensaje del universo para ti. No deslices este video porque probablemente diré cosas que pasarán desde ya. Es un mensaje espiritual bastante fuerte. Solamente los elegidos podrán ver este video como tal. Veamos qué te quiere decir el destino, lo que resta del mes de septiembre, lo que viene de ahora en adelante. Wow. Bueno, Tauro, septiembre será un mes de muchísimas recompensas para usted. Se vienen muchas sorpresas, sobre todo en la parte económica y laboral. Dice que en lo personal también vienen muchas cosas positivas. Dice que habrá muchísima mejora y sobre todo recompensas. La palabra recompensas es lo que yo puedo ver más aquí en el tarot. Dice toda la paz que antes no tenías la tendrás este mes de septiembre. Toda aquella situación de estrés, de agobio que tenías en los meses pasados en septiembre va a desaparecer a partir de hoy, a partir de este momento, tu paz, tu tranquilidad devuelve otra vez. Repito, a partir de hoy, tu tranquilidad y tu paz regresa otra vez a ti. ¿Qué más dice? Bueno, mira, a veces la vida parece que no es justa contigo de una u otra manera, pero quiero que recuerdes que al final todo se compone, dice el tarot. Todo se compone, Tauro, todo. Aunque creas que lo perdiste, probablemente estás ganando, porque a veces perdemos porque lo que estamos queriendo no es lo suficientemente grande como para nosotros. Y es por eso que no lo retiran, porque Dios no quiere cosas a medias para usted. Eres una persona que le han pasado demasiadas cosas, incontables situaciones, que te juzguen es fácil, que todo el tiempo te critiquen y demás, pero muy pocas personas te entienden. Y eso, de una u otra manera, te hace sentir un poco sensible o intranquilo de una u otra forma. Pero al final es eso lo que te hace a ti, Tauro. Tú eres esa persona y gracias a eso eres quien eres y serás quien tienes en mente en los próximos días y en los próximos meses. Dice también que, ok, En los días próximos vivirás un momento muy especial con personas. Te veo preparándote, te veo feliz, veo que estarás festejando situaciones de pronto que antes no pensabas que iban a llegar. Y bueno, estarán llegando durante estos próximos días y te veo feliz. Y veo gente que también estará festejando y estará muy feliz al lado tuyo. Respecto al área sentimental, si de pronto te han roto el corazón o de pronto no estás pasando por una buena situación en cuanto a la parte emocional, Recuerda que quizás de pronto no eres consciente aún de esto, pero esa persona que te rompió el corazón no vale la pena para ti. Ni siquiera vale la pena que estés triste por esa persona porque de una u otra manera es una persona que está dañada por dentro y que tiene que mejorar. Y que quizás por esas situaciones que te la han retirado, porque probablemente puede ser una persona que en lugar de traerte paz y tranquilidad, te traiga angustias o sobra. Las energías se pegan, Tauro. Las energías se canalizan. Sobre todo tú que eres un ser muy especial, un ser de alta luz, un ser de mucha energía, dice que esto te puede estar ocurriendo. Y de pronto es esto lo que te quieren evitar. Tú tienes algo que esa persona no tiene y eso es luz propia. Y esa luz es la que tienes que mantener fuerte, ¿no? Porque esta persona es una persona oscura y tú eres una persona de alta luz. Y tú tienes que mantener esa luz encendida porque para eso viniste al mundo, para brillar, para brillar. Un mensaje espiritual en aproximadamente 10 a 11 días recibes una muy buena noticia, recibes un papel o un documento que estás esperando. Algo que anhelas con muchísima fuerza estará llegando en estos próximos 10 días antes de que se termine este mes de septiembre. Lo tendrás en tus manos. En cuanto a solteros y solteras, viene una persona nueva mayor que usted. En cuanto a parejas, mejor que nunca. Veo que simpatizan y veo que resuelven conflictos y reconcilian. En cuanto a exparejas, es mejor dejar de pensar tanto en esto porque te puede llevar a la depresión. Signos con los que vas a tratar. Sanitario, personas del signo de Libra, personas del signo de Tauro y personas del signo de Libra otra vez. Dos iniciales que pueden marcar tu energía. Bueno, me han dado tres. La letra J, la letra B y la letra D. Son personas con las que pudieras tratar en los próximos días. Te quiero mucho. Gracias por estar hasta este punto. Nos vemos la próxima semana con más predicciones. Chao, chao.